Siento como si fuera a encontrarte al doblar cada esquina El destino me esquiva y no quiere que te escriba No entiende que me domina esta sensación que cautiva y predomina En mí sigue como la muerte en un suicida A veces pienso en lo que era Es lo único que me queda Seguir adelante hasta que caiga la moneda Todo puede ser posible, así es como muy pocos juegan Sigo en espera del día en que pueda salir del bucle Este ciclo aturde, color gris todo cubre Veo mi aura que se pudre, sé lo que se sufre Noto un olor a sufre y un dolor que me nutre Lo siento tanto por mi falta de encanto Aún la sigo buscando, aún así no me canso Distante de tus pasos, camino hacia mi ocaso Recojo mis pedazos y enmendaré mi caso Si junto cada trazo que he escrito a tu recuerdo Podrías leer mil cartas de frases que te pienso Podrías leer mil veces que más veces te quiero Podrías entender poco de este corazón sincero Disculpa que no sepa cómo manejar todo esto La ocasión no se presta y no creo poder hacerlo Me pregunto en las noches qué será de ti tan lejos Distante de tu vida, de tu tiempo y de tu cuerpo No sé si esto es de cuerdos o al menos no concuerdo Todos somos ridículos al expresar que hay dentro Podría volverme loco y decirte lo que siento Que en mí será y amor, más son solo sangre y huesos Perdóname por eso, juro que aún no me acostumbro Esclavo de malos hábitos, caminante sin rumbo Solo busco un segundo entre estas tres dimensiones Para poder contarte mis sueños, mis aficiones Mis errores y ambiciones, letras de nuevas canciones Lo que opino y que tú opines, hacer lluvia de opiniones Que él siempre sí sea eterno en este etéreo descanso Congelar el instante, hablo de atesorarlo Regresar el presente tan como sea necesario Que nuestra piel se marchite en las redes de este plano Mi somnolencia diurna te imagina en cualquier parte Aparte que en las noches yo no dejo de soñarte Tú eres arte, sí, una escritura de serpantes Retrato de Da Vinci, esculturas de Miguel Ángel Octava maravilla, la fe que puede salvarme La nada de mi todo, no sé cómo explicarte Siento que puedo hablarte a través del pensamiento El universo me ignora, dice que aún no es momento Motivos tengo cientos, ya vienen buenos vientos Espero en un futuro podamos volver a vernos Siento como si fuera encontrarte al doblar cada esquina El destino me esquiva y no quiere que te escriba No entiende que me domina esta sensación que cautiva Y predomina en mí, si que como la muerte en un suicida A veces pienso en lo que era Es lo único que me queda Seguir adelante hasta que caiga la moneda Todo puede ser posible, así es como muy pocos juegan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!